Hola, me acabo de hacer la uña Ahí esta Y Utilice este esmalte De China Glaze y el nombre es Fifth Avenue Me encanta este color Y Estoy esperando que se me seque la otra mano Pero Utilice este Que la hace Que crezca rápido y si funciona Sorry, es demasiado temprano Y tengo volteado Y top coat Encimita le puse este Top coat Y le voy a poner brillito Este es de Charlotte Bruce Pero mejor no Pero ese es el brillito, está lindo Tiene chunky glitter Pero si Y estoy esperando que se me seque esta mano Para aplicarme el top coat Me gusta, este color es bello Anyway voy a seguir viendo TV Que estoy viendo The Fabulous Life of Mariah Carey Nick Cannon Es demasiado temprano Y ya me invito a voy a A Hacer breakfast Me encanta No necesito crema Y necesito como esas cosas Para las cutículas Pero de todas maneras Me encanta como queda Super cute Es como un color Como entre salmón Y Cafecito Café y salmón Una mezcla de esos dos Este si me está creciendo Pero esta es como que Ah, me guardo las uñas Si me fracaso Fatal, fatal Así que con esta bol de frog Ok Vamos, este va a ser temprano Adiós Bueno, hoy voy a tratar de hacer Otro omelette Omelette Y les prometo que hoy si va a salir bien Porque voy a utilizar el Voy a No voy a utilizar esto Voy a utilizar aquí esta cosa Ok Pero aquí tengo los huevos ready Y queso Voy a usar un poquito de esto Y ya Entonces Por aquí tengo cebolla Poquito Cilantro Tomate Green onions Que como Me sobraba esto Entonces pues Lo voy a combinar Ya que eso es bien poquito Green onions Solita verde Pimento morrón Y bacon Si escucha ruido Es la TV que estoy viendo todavía El show este De Mariah Y Voy a freírlos Voy a poner los vegetales ahí Y ya después lo hago aquí Oh my god Esto se está quemando Así que Ya verán Cómo queda esto Delicia Bueno Tengo los vegetales aquí Todo lo que les mostré ahora Que rico huele Y el cilantro Lo pongo ya lo último Y con el bacon Y ese cafecito Así que Ahí está Ahora si me quedo Mucho mejor Está grandísimo Se ve demasiado bueno Qué rico Me voy a comer esta mitad Y miren Todos los vegetales Está rico El cilantro El quesito Está riquísimo Oh my god Me tuve que quitar eso Porque están demasiado Están dementes Están criminales Pero son criminales Literalmente Me las tuve que quitar A eso que ven ahí Este Son mi Es mi jacket Este Anyway Pasan Van a ser las doce Este Van a ser las doce Este Vengo saliendo Vengo saliendo De este Vengo saliendo De el club Ese es mi lado Todavía no quiero dar la cruz Es mi lado oscuro ¿Qué lado oscuro? Este sí Entonces Hangeamos demasiado rico Mañana nos toca también Mañana no sé qué vamos a hacer Pero me tuve que quitar estos tacos Porque miren lo altote que están Pero son Finura full No finura full Sino que son hermosura full Y son de Just Fab Demasiado alto Este Ah Y vamos a escuchar este CD A ver Ay Dios mío Ah pero voy primero Voy para el café Voy a ir para casa Antes de llegar a casa Necesito cafecito Para el sistema Así que lo único Está abierto ahora Es Este ¿Cómo se llama ese lugar? Bueno vamos a vlogar por ahí Ya les cuento Oh my god Necesito salirme de este ¿Por qué no? Y viene con mi friend Este Mi amiguito secreto No No Este Este Es medio raro vlogar esas partes O sea What? O sea mentira Después hay personas que no lo gusta hacer en el YouTube Me siento como Ok Adiós Adiós Ok vengo aquí No hay ni un alma en la calle Pero es temprano Ay bendito no tengo ni voz Me escucho como alguien crazy No tranquila es que no me comí esta luz Este Yo soy de las locas maniáticas Que vengo blasting reggaetón O sea Escuchando reggaetón full Y este Bailando Ese soy yo ¿Qué explicación es esta? Ah esta es la pista que yo nos voy a trabajar Eh Les canto un poquito No copyrighted and intended Ay Lo digo por YouTube No lo digo por ustedes Porque YouTube a veces dice Este Señorita ¿Qué está haciendo? ¿Qué le importa? Te ve en mi corazón No baby Y no supiste quererme Y no supiste quererme Te di mi corazón Oh baby Esa canción la estamos todavía trabajando Esa la hizo la pistán My producer No tiene que escuchar eso porque este Pues sabe Solo vengo por café Así que no piense que vengo aquí a jaltarme como Como un lechón Tranquila Es que solo café Dios ¿Lo traje la tarjeta? Ay yo no sé Estamos aquí Hola Yo soy la primera Aquí lo traje Dice ¿Por qué De radio Dice Dice Official Hola Buenos días ¿Cómo están? Se apagó esto Anyway, esto se murió por completo Y está en el cargador Así que no pienso leer mucho Los aretes me los voy a quitar Porque traigo este collar Quería mostrarles la paleta que utilicé Este, es esta de Lush De Wet n Wild Creo que esta es Edición limitada Y he estado usándola varias veces Y pues me gusta No es que me maquillo todo el tiempo Pero cuando, si Estoy grabando estas tomas O este clip para que puedan Por el labial El labial que traigo es uno que les prometí Que cuando lo usara Les iba a decir Este es el Little Suzy Este es el Little Suzy De NYX Así que voy a hacer un par de cosas ahí Yup Ando muy tribal Espero que disfruten este video No les prometo lo ya en todo Porque hay ciertas personas Que no les gusta estar en cámara Y eso se respeta No puedo hacer nada al respecto Sorry Este, pero esta cara Siempre la van a seguir viendo Les guste o no Así que lindo día, chicas Saco unas horas Para encontrarte conmigo Y bésame, abrázame Aunque solo coma Hola, NNN ¿Cómo están? Hay tráfico Voy a manejar No, como dije No lo voy a grabar Porque no A personas conqueándonos Les gusta estar en cámara Y explico todo esto Porque yo sé que ustedes Me infalten Yo no tengo por qué explicar Mi vida entera Ni nada Pero es como quiera Lo hago Y pues nada, chicas Nos vemos por ahí Y ahora se ve oscuro Hola No sé Lo que han visto Empiezo a hablar Y bisperico Se alborotan Este, pero Feliz ¿Qué día es hoy? No sé Este, no sé Qué es lo que han visto Porque no he editado Y estoy como El arroz Everywhere Bueno, se escucha mejor En español Se supone Que yo iba a ir a la tienda Por toallitas de maquillante Porque no tengo Y las toallitas de maquillante Nunca las compré Siempre me pasa lo mismo Quiero Compartir con ustedes Algunas cositas Que compré Hoy mismo O no sé Pero esto Es de Rue 21 Y miren Qué chulo Miren qué lindo Compré esto Que es Aunque $9.99 Me parece carísimo Carísimo Habiendo otras maneras De conseguir estas cosas Mucho más económico Pero whatever Me encantó por los En inglés Estos son Daisies ¿Cómo se llaman en español? ¿Cómo le dices tú A estas florecitas? Margaritas Daisies En inglés son Daisies ¿Verdad? Déjame ver por favor No tengo nada así El color me pareció Muy bonito Y este me costó Estaba 50% Y me costó $8.99 No Casi $5 Pagé como $15 Por todo Yo soy un makeup aficionado Me encanta El makeup Creo Pero más los labiales Así que Compré esto De Ellen Tracy Compré dos ¿Por qué? Porque A mí me gusta Antes de yo hacer los sorteos Yo compro Siempre Los pruebo Pero obviamente Siempre compro dos ¿Ok? Este Yo soy así No me gusta Hacer sorteos Con productos Que yo Yo nunca he probado En mi vida Siempre Bueno Pero siempre termino Como ¿Sabes? O sea Yo no puedo Comprar algo Sin probarlo Para los sorteos Siempre soy así En los sorteos Siempre Antes Todo lo que Todo lo que He rifado Siempre Han pasado Por mi Este Así que Estos son De Ellen Tracy Son Jumbo Los famosos Estos También compré Otras cositas Pero Es para una amiga De aquí De YouTube Que la quiero Un montón Y estamos Hablando Hace rato Y bueno Déjenme abrir Esto Me encanta Estoy loca Por Por esto Voy a sacar Uno Ellen Tracy Es una buena Marca Este Y Yo lo iba Oh my god Pigmenta muy bien Bueno No tienen olor Así que Así que Se ve así Pero también Esto que es The natural mineral Son sombras Pero este es un regalo Para mi friend Este a mi Se Se supone que no Está enseñando estas cosas Pero Paletas Esta es para mi amiga Ella sabe Ella sabe que es para ella Porque Hablamos hace ratito Y pues Aquí está Estoy Estoy loca De que ella la use Yo tengo una Y me encanta Me encanta Me encanta Me han preguntado Que por qué no he grabado En Jessica Flow Beauty Estoy dándole Sign al Break Quecito Y tengo tantos videos Tantos videos Ahí Que estoy segura Que si Que encontrarán Lo que están buscando Este Solo necesitan Buscar entre todos Los videos Acabo de Subir De Au Tener un horrible Accidente Au Au Estoy tratando De quitarme esto Pero no puedo Me duele mucho Estaba cortándola Estaba Estaba cortando La piña Y se me cayó El cuchillo En el La punta del cuchillo En el pie Esto es re sequedad Esta es la marca De los Sandalias De las sandalias Au Oh my god Me duele Chicas Por fin Target Target para nosotras Todita Cerraron Target Todo Target Cerrado para nosotras Este Vamos Los Tengo Tengo Si Tengo Sijo Tengo Tengo pareja Tengo